El presidente Joe Biden ayer hizo aparición pública en un video tras haber firmado su renuncia para postularse o para seguir en la carrera por un segundo periodo, por un segundo mandato. Biden emitió un discurso que en términos generales, en síntesis, decía lo que dijo su carta, que pone el interés de la nación por encima del personal, que respeta ese despacho oval desde donde él estaba hablando, que es su oficina, y por la solemnidad y el respeto que tiene a esa oficina, no habló directamente de Donald Trump, pero que él lucha, él dice que defiende y opta por la democracia en los Estados Unidos. Así de manera puntual, Biden hizo esa referencia en el día de ayer, anoche, tras el domingo pasado haberse conocido o haber informado que renunciaba a la candidatura y que daba paso a y que apoyaba que la vicepresidenta Kamala Harris asumiera su lugar en la boleta presidencial por el partido república, por el partido demócrata, perdón. Y en ese sentido también Kamala Harris ha manifestado, ha presentado su postulación formal para ser candidata por ese partido que se encuentra en el gobierno de los Estados Unidos. Ayer se vio un Biden que habló pasivo, pero sí se pudo entender que tenía un montón de emociones porque fue evidente cuando tragaba saliva se escuchaba en el micrófono y eso le indica a usted el nivel de tensión y la importancia del mensaje que estaba dando a la nación en ese momento. Hay quienes entienden que Biden dentro de todo, de él saber que está capacitado, el sentirse, si bien físicamente no se evidencia que esté en las condiciones, él asume y entiende que puede seguir al frente de la presidencia de los Estados Unidos, sin embargo ya no depende una cuestión de él, por eso él hacía referencia, él dice, tenemos que pasar la antorcha a una generación más joven. Y algo de lo que se cuestionaba al presidente Biden, precisamente su edad, tiene 81 años y estuvo en tela de juicio su edad para permanecer en el cargo, de hecho ahora hay quienes y el partido republicano lo ha utilizado como una estrategia de decir que él no está capacitado y que la Casa Blanca está mintiendo. Ayer la Casa Blanca tuvo que emitir un comunicado diciendo que no están ocultando nada respecto a la salud del presidente Biden. Entonces con esto ayer hizo nuevamente endosar a la candidata Kamala Harris para que sea quien asuma su posición en el partido demócrata que el próximo 16 de agosto o 18 si mal no recuerdo tendrá su convención para elegir quién va a ser el candidato. Mientras tanto es lo que nosotros podemos compartir, es muy importante porque tenemos una comunidad de dominicanos en Estados Unidos y lo que representa Donald Trump para la comunidad latina y también para los migrantes en esa nación pues es de sumo interés y sé que hay quienes están preocupados y por eso desde aquí nosotros damos seguimiento a lo que ocurre allá porque también tiene repercusión en la política dominicana. Con esto nos vamos por el día de hoy agradeciéndoles la fidelidad de su sintonía, invitándoles a que mañana nos volvamos a encontrar aquí en Tele Radio América, Canal 45 en todas las señales de cable a partir del 31 de julio. ¡Gracias!